Nada más que me tuviste entre tus manos, me enseñaste el inhumano Y aunque triste puede ser, te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Pero dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a robarte Y a pedirte el bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé ¿Qué tú quieres que yo vuelva atrás que tú es? Pasando siento mucho pero toda te ha cambiado Pensaste que no pasaría, que me quitaría y a tu vez hay otras personas buscadas Que me hagan chucu chucu, se mete mi drama, dice que me hagan y ya no te son otra cosa Me tengo en mi canal, necesito que me entiendas, ya te olvidé Que va sin tu posento, que dure el lugar, que no te duele Difícil la cama, no pasa el de pie, no voy a llorar, no voy a llorar, no te entiendas Que la razón es esa marca Nada más que me tuviste entre tus manos ¡Gracias!